Mi nombre es Realneri Romero Jerez, soy de la ciudad de Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez. Me dedico al área de operaciones, de procesos, en el área de tratamiento de aguas de fluentes. Lo que más me gusta de mi trabajo es que las operaciones son dinámicas, no son estáticas, y que nosotros podemos aprender cosas nuevas a diario. Actualmente estamos en la planta de tratamiento de fluentes, ETP, como su sigla lo indica en inglés. Aquí lo que hacemos es que tratamos todas las aguas generadas en el proceso, y también las que se colectan por escurrentía de lluvia. Aquí es donde llegan todas esas aguas, y nosotros lo que hacemos es neutralizarlas, hasta alcanzar los parámetros requeridos por medio ambiente, para luego descalcarlas. Esta es una de las áreas más importantes, ya que nosotros somos los que interactuamos directamente con el medio ambiente. Nosotros somos los que descargamos el agua que va hacia el río, y debemos de cumplir con todos los requerimientos medioambientales antes de descartar el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!